Más información www.más.org y tenía a mi papá biológico, mi mamá y todo eso y yo no lo conocí, o sea, me acuerdo de él pero es como un leer recuerdos y nunca más lo vivo La idea era, sí, hacer competencia y ganar algunos proyectos y cosas así para que después podamos, no sé, tener más implementación y cosas así